Al parecer en la Asamblea Nacional no descansarán hasta que María Josefa Coronel dé la cara a la justicia y es que luego de sus declaraciones donde decía que conocía toda la corrupción que estaba ocurriendo en el Partido Social Cristiano y con los jueces y según nos da a entender de que ella no hizo nada para que esta situación se detenga, más bien lo habría de alguna forma permitido la Asamblea Nacional busca sus declaraciones donde confirme o por lo menos niegue de alguna forma de que ella no sabía nada de esta situación y el día de ayer la Asamblea Nacional insiste nuevamente en que va a hacer ahora y va a pedir a Contraloría y también a la UAFE un análisis exhaustivo de todas como ustedes venían de formación, de todas las direcciones de la judicatura a nivel nacional y también la revisión de patrimonios de funcionarios así como de María Josefa Coronel Esta información amigos lo vamos a ver en este video Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Espacio Región Network Señores, luego de que María Josefa Coronel empiece a esconderse y no quiera dar la cara por ningún otro medio después de haber dado esas declaraciones donde manifestaba que ella conocía sobre la corrupción que estaba ocurriendo con el Partido Social Cristiano directamente con Montes, con el exasambleísta Montes y que eso era, incluso lo dijo así un Vox Populi y que después salió a negar una parte de sus declaraciones la Asamblea Nacional hizo un pedido, dos veces hizo un pedido para que María Josefa Coronel dé la cara a la justicia pero no lo ha hecho y esto realmente ha causado un malestar en la Asamblea Nacional tanto así de que en cierta forma la Asamblea Nacional ahora también quiere ayudar a Diana Salazar a su investigación y dice que va a empezar a hacer un análisis exhaustivo de las direcciones de los funcionarios de la Judicatura a nivel nacional también de la revisión de patrimonios de ellos mismos incluido a María Josefa Coronel pero le están mandando una dedicatoria directa a María Josefa Coronel porque no ha querido dar a la cara a la justicia y nuevamente lo decimos amigos o sea, ¿cuál es el problema? si ella dice que todo está bien que ella nunca ha cometido ningún error porque no quiere dar a la cara a la justicia eso es muy sospechoso así entra a la misma línea como lo hace Tania Varela que no quiere dar tampoco la cara a la justicia y pone mucho entredicho su actuar ahora mismo en la sociedad pero escuchemos cuáles fueron las declaraciones de la asambleista en este caso Pamela Aguirre de la bancada de Revolución Ciudadana que va a pedir esta inspección y esta fiscalización en la Asamblea Nacional para estos funcionarios que están dejando mucho que pensar convocamos el viernes a María Josefa Coronel ex directora de la Judicatura del Guayas que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por meterle la mano a la justicia por ejemplo en el caso Isaías quien denunció el procurador general del estado el ex procurador general del estado no ha sucedido absolutamente nada nos preguntamos por qué la fiscalía no la ha llamado cuándo serán los allanamientos cuándo ella tendrá que ir a declarar y por qué se ha escondido de la comisión de fiscalización ahora iniciaremos un proceso donde pediremos a Contraloría General del Estado y a la UAFE un análisis exhaustivo de todas las direcciones de la Judicatura del país para conocer qué es lo que ha pasado con sus patrimonios qué es lo que ha pasado durante el tiempo que han estado en las funciones y lo mismo será para los jueces y para los fiscales a nivel nacional Contraloría General del Estado y UAFE tiene que analizar los patrimonios de jueces, fiscales y de quienes fueron funcionarios de la Judicatura Asambleísta una sola Convocamos Bueno amigos como ustedes pueden escuchar aquí hay unas cosas interesantes que dice la asambleísta primero sobre el caso Isaías esto fue realmente algo muy vergonzoso y algo muy indignante también a la vez ver como una autoridad ver como una autoridad a estos tiempos le dio esos beneficios de tratar de devolver los bienes de los Isaías sabiendo de que fueron los principales autores que afectaron a la sociedad ecuatoriana por allá en el feriado bancario se puso como su abogada prácticamente para devolverles los bienes a estos dos ladrones maleantes que viendo que desfalcaron al país se fueron del país dejándole un gran daño a la sociedad y ella salió a decir de que habían sido víctimas víctimas del sistema que en ese tiempo fue Rafael Correa supuestamente y que no les dejó defenderse con bajo los derechos así que realmente los puso como que ellos eran los que habían salido afectados cuando en realidad lo que se hizo fue simplemente un favor un favor les hizo a los amigos de Guillermo Lazo todo se quedó en la impunidad nadie ha dicho nada más los medios de comunicación no han dicho nada pero ellos a la final han vuelto a obtener beneficios del Estado siempre como lo hemos dicho en gobierno de derecha en el gobierno de Lazo con sus amigos de derecha que fueron los que causaron la debacle en la sociedad en este momento y que lo siguen causando ahora y le llama la atención también como dice aquí la propia asambleista ¿qué pasó con Fiscalía? los allanamientos ¿cómo así? sale a denunciar Fiscalía que muentes y esto muentes este otro y María José Fuerza con él sale a decir sí yo sí sabía una ex autoridad una de las principales autoridades de la justicia sale a decir sí yo sí sabía pero no hice nada a ver a ver usted ¿cómo que sabía usted y no hizo nada? por menos que esto ya si hubiera sido un corrista ya lo tuviera ya con prisión preventiva Diana Salazar pero como es de los suyos de la derecha no dice nada está calladita por eso dicen ¿dónde están los allanamientos? ¿dónde están las detenciones? ¿dónde están los cuestionamientos? ¿dónde están los llamados para que también den su declaración? Nanay clara clara intención selectiva de parte de Diana Salazar que no nos llama la atención porque ese siempre ha sido el modus operandi digámoslo así de la fiscal no lo decimos nosotros nuevamente lo dice ahí clarito la la asambleísta la presidente de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional ok y que dice Salazar calladita sigue sigue en pausa no ha hecho nada no va a hacer nada se ha escondido claro que se ha escondido no ha querido dar la cara nada el que nada debe nada teme señores entramos nuevo a ese dicho que lo vamos a utilizar hasta el fin de los tiempos si tú no estás debiendo nada no tienes ninguna no tienes ninguna deuda con la justicia no tienes por qué estar escondiéndote de la justicia tienes que dar la cara pero si no si te escondes es porque realmente hay algo hay algo que ahí te está atrancando es realmente realmente muy lamentable y bueno para volver un poco al tema de Salazar pero ustedes creen que va a pasar algo ustedes creen que si le llaman a la fiscalización le pasan un comunicado ok fiscalía por favor encárguese de esta situación aquí hubo un caso de corrupción no va a hacer nada no va a pasar nada con María Josefa Corona recuérdenlo esa es la pura realidad mientras esté Diana Salazar ahí en la fiscalía estos personajes van a estar calmaditos y es por eso es que la defienden tanto interesante amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos a la próxima saludos y y y y y y y Gracias por ver el video.